Hi Open Mic semana 73, usuario Armando LNRS, en compañía de mi esposa Zora Otaera. Les voy a hacer la canción titulada El Cacharrito. Disfrútenla. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto con lo del de Omaquil. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo esto sin contar con el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del borro. Mandé mi cadena al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a reparar. Bip, quiero reparar mi calidad. Do-bi-do-bi-do-bi-do. En estas circunstancias el patrón me sufrió. Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando en la vida reparaba yo montaba aquel perol. Bip, esa cafetera era un perol. Do-bi-do-bi-do-bi-do. La rueda erupada y el arranque era de pan. El freno frenaba un poco retardado. Frenaba como un loco atacado de zandito. Sí, señor. Bip, daba penadera en el perol. Do-bi-do-bi-do-bi-do-bi-do. Monté mi cacharro y toqué a una gran velocidad. De diez millas por hora recorrí por la ciudad. Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó. Bip, la chica se prendió de mi perol. Do-bi-do-bi-do-bi-do. Y muchas otras chicas que encontré por el camino. Estaban encantadas de montar en mi carrito. Y conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Bip, pita. Este cacharrito me gustó. Do-bi-do-bi-do-bi-do-bi-do. Pero mi cabrera ya está listo en el taller. Lavado, reparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Me palpitó, pip, pip, mi corazón quedó en el perol. Do-bi-do-bi-do-bi-do-bi-do. Bueno, ustedes me perdonan. Pero yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo. Pero todas esas causas de mi cacharrito, ¿saben? Bueno, me voy. Voy. Bye. Chao. 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 Chao.